Son esas horas el veneno Que condena al deseo Que pide aliento de tu boca Respira Sé que en el fondo estoy enfermo De la lepra de los celos Que trajo el clavo que llevo en el paladar Si pudiera elegir Cómo olvidar y sentir Pero no quiero, no puedo Prefiero a tus ojos negros En este mundo esta voz Hay dinamita alrededor Pero el que estalla soy yo Cuando no escucho tu voz Cuando me veas que estoy cuerdo Enloquecerme Cuando me veas que estoy cuerdo Enloquecerme Y que tu pelo se hizo azul Bajo la noche de madero Se respiraba tango en toda la ciudad Sé que cuando me hablas de arte Me voy a ninguna parte Y me ceguezco cuando te vas sin saludar Pero esta historia es así Es como un cuadro de Dalí Pierde sentido en lo serio Y se hace claro en mis sueños Si me dejaras repetir Un día entero entre tus brazos No te dejaría ir Si yo pudiera elegir Cuando me veas que estoy cuerdo Enloquecerme Cuando me veas que estoy cuerdo Enloquecerme Música Tan frágil, tan fuerte, tan fácil verte Tanto delirio, desentendido Tan frágil, tan fuerte, tan fácil verte Tanto delirio, desentendido Tan frágil, tan fuerte, tan frágil Tan frágil, tan fuerte, tan frágil Tan frágil, tan fuerte Tan frágil, tan frágil, tan frágil